¿Qué tal amigos? Otra vez Don Álvaro Villar, el papá de Lalo Villar. Y hoy, hoy les voy a platicar la historia de cómo fue que abrí mi negocio. Don Álvaro. Miren, como ustedes en algunos videos saben, yo trabajaba en una empresa, allá por la Merced, a la edad de 13 años. Porque el dueño de esa empresa conocía a mi papá. Y en una ocasión que yo lo acompañé, el señor me estaba observando porque yo me quedé afuera sentado en unas graditas que estaban. Entonces en una de esas me llamaron y me dijo, ¿cómo te llamas? Y ya le dije mi nombre. Me dice, ¿te gustaría trabajar? Digo, sí. Dice, Pancho, ¿cómo ves? ¿No dejarías que trabaje? Y me va, no, pues si él quiere. Por mí no hay ningún problema. Bueno, dice, pues desde este momento ya estás trabajando. Vete con el jefe de personal para que te diga en qué área, para que te dé tu ropa de trabajo. Y eran las 12 del día, me acuerdo bien. Dice, ¿ya comiste? Le digo, no, señor, no he comido. Y miren, en aquel entonces, el señor, ¿por qué era? El señor era mitad español y mitad mexicano, pero era buena onda. Me dio 20 pesos, dice, toma 20 pesos, ve a comer. Y ahorita que regreses de comer, empiezas a trabajar. Y así estuve elaborando durante 12 años en esa empresa. Antes de que cumpliera los 12 años en esa empresa, un día platicando aquí con mi esposa, con la señora Leti. Le dije, oye, ¿cómo ves? Yo quiero poner un negocio. ¿Y qué quieres poner, me dice? ¿Y qué te dije que quería poner? Una tortillería. Y le digo, ¿por qué no mejor ponemos un molino de chile? Se ya más o menos se yo y mi tío también nos diría dónde comprar máquinas, cómo donde se vende todo. Pero yo seguía con la idea, ¿verdad? Yo seguía, porque allá por donde vivíamos, por Ejército de Oriente, en la Junta de Santa Marta, yo iba a las tortillas y siempre me quedaba viendo ahí la máquina, cómo hacían las tortillas, cómo le ponían los picos y cómo iban saliendo. Y cuando salían crudas, ¿cómo le hacían para volverlas a regresar? Y yo decía, pues esto está bien. ¿Y qué te decía después? Ah, yo le decía, no, es que mira, en una tortillería lo único que vas a vender son tortillas, tortillas y tortillas. Y en el molino hay más variedad. Se puede vender chiles, mole, de materias primas, de abarrotes. Pero pues yo te dije, yo te dije, pero pues yo no sé de moles. Yo te decía, yo que sé de moles, pero también que sabía de tortillas. Estaba por el mismo lugar, ¿verdad? A tanto estar plática y plática, que me animo y que vamos a ver a su tío. Y ya aquí doña Leti le dijo, fíjese tío, que queremos poner un molino y queremos ver a ver si usted nos hace fuerte. Y don José, sí, ni tarde ni pues, sí, cómo no. Bueno Leti, este, como cuánto querían. Y ya pues, nos prestó un dinero y dice, pero por lo pronto dice, tenemos que ir a ver al señor, este, no recuerdo su nombre, pero estaba en Coyoacán. Y ahí era donde tenía su taller. Dice, este, ¿qué te parece si en la semana vas a, vamos a Coyoacán a ver al señor este, dice, de las máquinas. Y a ver qué nos dice, y si, si nos dice que sí te presta la maquinaria, este, pues yo les presto el dinero, dice, para que abran el molino. Y entonces en la, en la siguiente semana, este, quedamos de acuerdo que en la siguiente semana íbamos a ir a Coyoacán, yo iba a pedir permiso. Y este, iríamos a ver al señor este, Flores, se apellidaba el señor Flores. A lo mejor mucha gente si ve este video se va a acordar de este señor, porque fue el primero que hizo maquinaria para los molineros de Santa Rita. Llegamos con el señor, ya pues nos fuimos de aquí, llegamos con el señor, y ya por de chiripada lo encontramos ahí, porque el señor ya se iba. Y ya lo vio, dice, ¿qué pasó José? ¿Qué andas haciendo por acá? Dice, pues aquí, dice, trayendo a este muchacho, dice que, que quiere unas máquinas. Dice, pero queríamos hablar con usted para ver si nos echaba un crédito. Y dice, sí José, cómo no, las máquinas que tú quieras, ¿cuántas querían? Y dice, no, pues queremos dos molinos, dos molinos de piedra, queremos un cernidor. Claro José, dice, sí. Le preguntó, ¿qué es de ti José? Dice, pues es mi sobrino, dice, es el esposo de mi sobrina Leti. Ah, bueno, ah, ok, no hay problema, dice. Nada más, este, pasan, dice, y me firman unas letras y ya yo les hablo. O tú vienes, dice, la siguiente semana vienes a ver cómo vamos de avanzados. Y yo seguía trabajando, o sea, yo pedía permiso para esto. Para esto, pues había que buscar local. ¿Dónde, dónde lo vamos a poner? Yo no te dije, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Qué me dijiste? Yo le dije, pues para qué vamos tan lejos en este mercado de, como vivíamos aquí en la misma colonia Benito Juárez. Y aquí veníamos al mercado, al parque, a la parroquia. Entonces yo le dije, pues aquí, mira, en este mercado no hay molino. Tenemos cerca el seguro social, las escuelas, el mercado. Se me hizo bien el parque. Entonces, dice, ah, pues vamos a ponerlo ahí. Ah, pero yo les quiero decir una cosa. Acuérdense que les dije que cuando puse el molino, cuando puse ya el negocio, todavía las calles no estaban empavimentadas. También le sufrimos porque al no haber pavimento se dificultaba un poquito. Para que entraran sobre todo los vehículos, anduvimos buscando. O sea, no crea que fue aquí la primera opción. ¿A dónde fuimos a buscar, mujer? Ah, me acuerdo que fuimos a Los Reyes, ¿verdad? Fuimos a Los Reyes, fuimos también allá pasando Chimalhuacán. También fuimos a Paso Chimalhuacán. ¿Cómo se llama ahí? San Lorenzo. San Lorenzo. San Lorenzo, Chimalhuacán. Fuimos ahí, fuimos también a La Romero. A La Romero, anduvimos a La Romero. A La Romero, a Maravillas. En Las Virgencitas. En Las Virgencitas, pero ahí ya había molino, ¿no? En El Sol. Ajá. Fuimos al Sol, al Estado de México. Nos decidimos por aquí, por la calle escondida. Y ya nos buscamos quién nos diera informes de cómo rentaba. La verdad, mire, cuando uno empieza, empieza uno con pena. Al menos yo que venía del pueblo, venía con pena. Y pena, señores, me refiero a que, pues, uno nunca había rentado un local para poner un negocio. Me daba pena que quería poner un negocio. Entonces, nos orientaron, nos dijeron, ah, sí, miren, esta persona que renta los locales está dentro del mercado. Yo, la verdad, les soy franco, yo sentía pena. Yo mandé a mi esposa. Y miren, ella fue ahora sí que la valiente y fue al mercado a buscar a la señora Pichardo. Por cierto, que una señora bien amable, que ya es finada, Dios la tenga en su gloria. Fui con ella y le pregunté que si rentaban los locales. Y ya me dijo que sí, en cuánto los rentaba y que queríamos poner. Y, pues, ya le dijimos, no, pues, queremos poner molino de chiles. Y ya le dije cuánto nos rentaba, ya a lo mejor ahorita que la cantidad. Pero ya le dije a mi esposo y ya se hizo el trato. Y yo ya tenía que los locales porque ya me iban a hablar, supuestamente porque las máquinas que ya iban a estar. Entonces ya vinimos, ya mandé a mi esposa que buscara a la señora Pichardo. Y no, si la señora vino y tarde ni perosa vino. Dijo, sí, 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 cómo no. Dice, aquí están las llaves de la puerta y aquí están las llaves de la asesoria. Y a trabajar, muchachos. Dice, échenle ganas. Ya teníamos el local. Ya teníamos la renta corriente. ¿Y qué creen? No tenían los anaqueles. ¿Dónde iba a poner la mercancía? Le dije a mi esposa. ¿Y ahora? Dice, pues, compra tablas. Y tú hazlos. Pues sí, ¿verdad? Pues que voy a comprar tablas, oiga. Compré tablas y la hice de carpintero. Pues mal hechos, porque en mi vida había hecho unos anaqueles. Yo sabía de fierros. Yo sabía de maquinarias. Pero de fierros. Digo, de madera no sabía. Y ahí que empiezo a armar mis anaqueles. Mal hechos, como ustedes quieran. Pero los hice. Luego pregunté que dónde podían hacer unos mostradores de madera. Y no sé cómo salió la plática. Y me dicen, mira, allá en San Esteban hay una carpintería. Ve y pregunta. Entonces, perdón. No, no era San Esteban. Porque me estoy confundiendo. San Esteban es de los arcos hacia la plantita. Era la avenida San Ángel. Y ya llegué con la persona esta. Y le dije, oiga, quiero dos mostradores. ¿Sí? ¿De qué medida los quiere? Basta eso que me dijeron. No, me dijeron que no. Dijo, ¿sí de qué medida los quiere? ¿Y cómo los quiere? Uno cuando empieza. Pues uno no sabe ni cómo hacerlos. O yo se los dibujo. Y a ver si le parecen. Digo, a ver, dibujémonos. Y ya me dibujó unos así rectangulares. Yo los podía hacer así escalonados. Pero no los hice así al parejo. Así al parejo. Me dice, sí, ¿cómo no? Dice, en la siguiente semana. Nosotros se los llevamos. ¿A dónde van a ser? ¿Por dónde está el mercado 5 de febrero? Ah, sí, conocemos. Ya me trajeron los mostradores. Puse los mostradores. Yo mismo fui por los vidrios. Yo se los puse. Los armé. Dije, ¿y ahora qué más me falta? Básculas. Pero como yo trabajaba en la Merced. Y para aquel entonces. Pues yo ya más o menos me ubicaba. ¿Dónde? Había casas de básculas. Pues me fui a la Merced. Me compré mis básculas. Me encontré con el problema. De que los coches de sitio. No querían venir a Nesa. Porque me dijeron, ¿a dónde va? Ahí por el parque del pueblo. Ya está empavimentado. Y le digo, pues a la calle que vamos. No, no. Dice, no. Yo lo dejo ahí cerca de la Carmelo. Y pues yo con una báscula de 100 kilos. Y una báscula de 10. Pues dije, bueno, pues a ver cómo le hago. Vámonos, órale. Y entonces ya llegué con mi esposa. Le dije, mira mujer. Ya traje las básculas. Ya este. Ya compré los mostradores. Ya hice los anaqueles. Dice, ¿y las máquinas? Le digo, pues ya me las van a entregar. Dice, oye negro. ¿No te faltó algo? Le digo, ¿qué? Dice, pues hacer la bajada de la luz. Ay, pues sí, ¿verdad? Ya nosotros con maquinaria. Aqueles, mostrador. Y la luz. Pues ahí me tienen. Y ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿cómo le hago? Y hoy, sin saber. Bueno, pues preguntando. Oiga, pues este. Llegué al mostrador y pregunté. Oiga, ¿qué se necesita para una bajada trifásica? ¿En qué municipio? Le digo, pues allá en Ciudadanos, a Hualcoyo. Dice, pues mire, tiene que traernos el número de motores. ¿Cuántos? ¿De cuántos? ¿De cuántos kiloguas son? ¿Cuántos motores van a ser? ¿El nombre del negocio? ¿Cómo se va a llamar el negocio? ¿Y el nombre de usted? Le digo, ¿y eso cómo le hago? Dice, pues tráiganlo a los inscritos. Tráiganlo. A lo mejor tiene las facturas de los motores. Le digo, no, es que los motores. Pues la persona que nos vendió los molinos. No nos dan facturas. Nomás tengo las facturas de los molinos. Ah, pues con eso, tráiganlo. Bueno, pues ya. Después de. ¿Por qué no lo hice el primer día? El primer día, sí. Pues todo nervioso. ¿Y qué hago? ¿Y aquí qué hago? Pues yo creo que la persona que estaba ahí en el mostrador me vio tan. Pues tan nervioso, tan preocupado que me dijo, venga amigo, ¿qué le pasa? Y ya le dije, no, pues esto, esto, esto y esto. A ver, ¿qué trae aquí? A ver, espéreme tantito. Y ya se metió. Dice, pásele, véngase para acá. Ya este me dice, ahorita le vamos a hacer su contrato, dice. Y enseguida, dice, esperemos que su instalación esté en poliducto o en tubo, que tiene que estar entubada. No tiene que haber cables por fuera. Los apagadores, los socles, todos deben estar en buen estado, dice. Porque un ingeniero de energía va a ir a revisarle. Y ahí me tienen, miren, en ese entonces pidiendo permisos y no yendo a trabajar para esperar a la camioneta. Y hasta que por fin, después de dos días del plazo que me habían dicho, vino a la camioneta a instalarme la luz. Ya instalamos, ya probamos la maquinaria. Afortunadamente todo estaba bien y listos para empezar. ¿Pero qué creen? Pues nos faltaba despatar los chiles, preguntar las recetas de los moles. La mercancía. Y sobre todo la mercancía. Pues ahí tienes aquí a tu mamá a hablar con su tío José. Y ya el tío le dio las recetas de su cuaderno, le dijo dónde compraba los chiles y cómo lo hiciera. Y ahí me tienes. Y luego de haber comprado todo eso, nos faltaba el cazo para freír. Y nos faltaba lo principal, una estufa, ¿dónde lo iba a freír? No sé si sea la hada madrina o será la suerte. Ese día yo me acuerdo que llegué en la tarde y ahí estaba en el patio. Y en eso entró la señora Pichardo. Me dice, oiga, ¿por qué tan pensativo? Le digo, pues es que señora, no tengo para una estufa una parrillita, le digo, que me hace falta. Dice, ay joven, dice. Dice, eso me hubiera dicho. Ay, tengo una. Ahorita le mando a mi hija con la parrilla, que es de dos quemadores, y usted va por el tanque. Y dije, bueno, pues órale. Si me faltaba la instalación, pues rápido que me voy a la tlapalería, miren. Y compré el regulador, el tubo y armé. Dije, ¿y en qué lo voy a freír? Pues otra vuelta. Vamos a San Juan por el cazo. Miren, el primer mes casi fue gratis, porque no hice nada, porque todo se me iba. Traía una cosa, me faltaba otra cosa. Traía otra cosa, me faltaba otra cosa. Y es que así es cuando uno empieza con el negocio. Y como que se empieza uno a desesperar. No piensen que no, ¿eh? Porque llegas a tu negocio y ves que, 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 ay, pero me falta eso. Ay, pero me falta lo otro. Todo me faltaba y el dinero estaba volando. Pero miren, ya que estuvo todo en forma, que ya todo teníamos, ya teníamos el mole, ya teníamos todo. Pues llegó el momento de, de abrir el negocio y le digo a mi esposa. Y ahora, ¿quién nos va a ayudar? Y me dice mi esposa, pues Lalito, o sea, mi cuñado. Lalito, mi cuñado, estaba viviendo con don José. Dice, ¿por qué no le decimos? Y ya, pues le decimos a mi cuñado. Él aceptó y nos venimos a abrir un sábado el negocio. Pero, ¿qué creen? Que yo no me animé ni a levantar la cortina. Tenía miedo. No podía, no podía abrirla. Y ya, así, con toda la pena, levanté la cortina y me escondí. Y me dice mi esposa, ¿qué pasó? Abre la otra. Le digo, no es que tengo pena. ¿Y pena de qué? Pues la gente que va pasando, quién sabe qué está, qué comenta, qué está diciendo. Abre la cortina. Pues miren, así, de rápido como de pueblo, abrí la cortina y me metí corriendo atrás de los anaqueles. Y aquí mi esposa fue la que atendió al primer cliente. Y yo escondido. Nomás viendo para afuera. Que al final ese cliente fue mi compadre. Y le hizo un gastazo y él estaba muy contento porque habíamos abierto el negocio. Y ya fui saliendo yo al pasito. Así como cuando alguien lo tienen espantado y fui saliendo al pasito. Y cuando atendí a mi primer cliente, no hombre, no me lo van a creer. Y yo creo que si por ahí me está viendo, todavía vive. Se va a recordar. Llegué al mazo y le dice, Buenas tardes, ¿qué va a llevar? No, pues hasta se hizo para atrás. No, no, señor, señor malo, venía a preguntar. Y dice mi esposa, Tranquilo, tranquilo. Yo lo atiendo. Y ya mi esposa lo atendió. Y ya cuando se fue el cliente me dijo, ¿Qué me dijiste? Que así no se atendía a las personas. Me dijo, así no se atiende a las personas, negro. Y la fíjate cómo lo hago. Y ahí la estoy observando. Ya me quedé ahí parado. Ya no me metí. Ya me quedé ahí parado. Y así fue como empezamos. Empecé a trabajar el molino. Con la ayuda de mi cuñado. Que me ayudaba a moler y a despachar. Acuérdense, yo estaba chavo. Y mi cuñado también. Y como todo negocio cuando empieza, No crean que nos va bien. Pasé algunos años que nomás no funcionaba. Hasta que me desesperé. Es más, le dije a mi esposa, Lo vamos a vender. Vamos vendiéndolo. Y me dice mi esposa, No hombre, ¿qué vas a hacer? Después de tanto trabajo que pasaste, ¿Ya lo quieres vender? Muchachos, los voy a dejar en suspenso. Lo que sigue se los voy a contar en el siguiente video. Ahora les voy a mandar unos saludos de algunas personas que vinieron. Bueno, ahora quiero mandarle un saludo a la familia Ricardo, De la Runa de la Perla. Saludote para ellos. Señor Cruz Pérez, también un saludo. Otro saludo es para Jaime, Ricardo. Hasta San Diego, California. Y para Texas, Torreón y Coahuila. Un saludote. A Valencia Gil, Yolanda Romero. También un saludote para Mabel Sánchez, De Indio, California. Mabel, si me estás viendo, un saludote y un fuerte abrazo. Gracias por haber venido. Al señor Rubén Sánchez, señora Teresa, Familia Sánchez Hernández. Nos ven desde la Catedral Metropolitana. Un fuerte saludo. Muchas gracias por vernos. Bueno, pues ahí con los saludos. Me despido. En el siguiente video les acabo de contar. Soy Don Álvaro Villar. Aquí, si gustan inscribirse en mi canal, me daría gusto. Si me dejan un like, también. Si me dejan un comentario, con gusto. Bueno, mujer, pues despídete. Gracias por haberme acompañado en esta traditoria, que todavía no terminamos. Ah, bueno. Bueno, antes de despedirme, pues aquí nuestro saludo también para Antonia Sánchez, Margarita, Claudio y Melchor. Y me dio mucho gusto estar aquí. Un saludo para todos. Y nos vemos en el próximo video. Síganos viendo. Y por ahí ven los consejos de la JEPA. Tengo buenas recetas. Nos vemos. Adiós, adiós. Nos vemos en el próximo.